Aniwaseyo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Seguramente ya me extrañaban ver con la peluca, pero oigan es que estoy pelona Ay se me metio, mi momento mas c***o A media noche, que agarro la tijera y que me rapo Como de repente si me da penita salir en la camara pelona Porque dijeras tu bueno estas flaca No pero, osea, asi con la cara redonda, pelona y cachetona No hombre, si me da tantita penas El dia de hoy tenemos un video con harto chisme de lo que ha estado sucediendo recientemente dentro de Kpop Algunos de estos chismecitos ya se los he platicado a traves de Shorts, a traves de TikTok, a traves de Reels Si ustedes no me siguen a traves de mis redes sociales vayan a seguirme Por ahi estoy siempre actualizando acerca de todo lo que pasa dentro del mundo del entretenimiento coreano También vamos a hablar acerca de otros chismes que no tienen que ver con la Kpop Pero que son temas de actualidad y que yo quiero opinar No olvides comentar y darle like a este video porque asi me ayudas a que el algoritmo de la Youtube nos eche la mano con los videos Porque ultimamente las vistas andan muy que flojas la verdad Resulta que la agencia encargada del manejo de los CART La DSP Media ha anunciado que va a debutar un nuevo grupo femenino Integrado por 5 miembros para la segunda mitad de este La DSP Media no habia debutado grupos femeninos Lo que anunciaron a traves de un informe es que este nuevo grupo ya se ha estado preparando desde hace vario tiempo Y han sido entrenadas bajo el sistema creado por la misma agencia Sistema en el cual entrenaron a grupos muy legendarios de la segunda y de la primera generacion De esa misma agencia como fueron las Finkei El que fue un grupo femenino muy popular por alla de los años 2000 para atras Y luego mas tarde mi comadre la DSP Media tambien debuto a un grupo muy popular Que la rompio totalmente alla en los japones Y que recientemente hicieron un regreso Las CARA Que pues ya ves que a mis comadres les fue muy bien Luego por diversos temas que tambien tuvo que ver un poco por ahi la agencia Mis comadres se terminaron disolviendo Bueno no disolviendo Sino mas bien como que hubo mucha rotacion de personal dentro de la agrupacion Y eso hizo que pues al final de cuentas el publico le perdiera el interes Ahora cosa muy diferente de lo que dice el fandom Porque el fandom ya ven que pues calladas no nos quedamos Entonces el fandom dijo mira mamita Ponte a promocionar y hacer bien tu trabajo con los grupos que tienes ahorita Como por ejemplo con los CARV Porque ay si yo te dire lo que ha pasado con los CARV Si me ven que hago mucho asi es que luego los pelitos de la peluca me pican y me dan cosquilla Y ya estoy asi yo Entonces Los internautas dijeron mira Antes de cualquier cosa Procura Procura los CARV Promocionalos bien Y ahora si vas a debutar a un nuevo grupo Esperamos que no les hagas las mismas gatadas Que le has hecho a otros grupos Porque mira monedita de oro la 10p no es Porque uno de los grandes conflictos que ha existido dentro del K-Pop Y que se originó durante la segunda generación Fue pues el dejar de promocionar a los Double Less Fallo One que se perfilaban como uno de los grupos dominantes de la segunda generación del K-Pop Pero debido a problemas que se dieron con los integrantes y con la agencia Que luego la agencia no les dejaba usar el nombre Que luego mira mucho pleito legal Entonces el publico desde aquellos años le agarro un coraje a la 10p Que nada mas no la sueltan Y cualquier cosa que hace mi comadre Luego luego saltamos Porque mira malandra ha sido Pero bueno esperamos que con este nuevo grupo Le vaya bastante bien La verdad es que si ya necesitamos variedad En los grupos femeninos Y en general en el K-Pop Siento yo que ya necesitamos Que muchas otras agencias también nos traigan su propuesta Y a otra que tampoco sueltan ¡Ay no! A mi comadre Ayu Me la traen prensada de una greña Los internautas del público Ya ves que hace un par de semanas Me la andaban acusando de los grandes plagios Una vieja muy aferrada Ahí en las Coreas Que de repente agarró y se fue a la policía Y dijo ¡Ay mira la Ayu está plagiando! Pero todo eso se trató de Según lo que dijo la agencia De un intento por descalificar Y dañar la imagen de Ayu Porque pues en todo caso Si existiera algún tema de plagio A quienes se tendría que culpar Sería a los compositores y productores de las canciones No al artista Todo ese pedorro Trajo a la mesa un pleito Que se originó hace 10 años En el año 2013 Cuando mi comadre Ayu Andaba promocionando una de sus canciones De Red Shoes Pues resulta que en aquel entonces Una banda alemana llamada Necta Acusó a los productores Aguase A los productores y compositores De esa canción de Ayu De plagio De haber utilizado Las melodías de una de las canciones De esta banda En aquel entonces El equipo de abogados De la banda Y los integrantes de la banda Habrían Contactado A la entonces agencia de Ayu Lion Entertainment Recordemos que mi comadre Ayu Ya no está en esa agencia Y ahora pertenece a otro sello Y entonces Hace un par de semanas Los integrantes de esta banda Dijeron Que pues ese tema Nunca se resolvió Porque supuestamente Dijeron Que la agencia de Ayu No les había respondido Y entonces El día 20 de junio Salió la actual agencia De Tuti Ayu Y dijo A ver A ver A ver A ver Aquí vamos a poner Las cosas bien claras Y vamos a desmentir Lo que se tenga que desmentir Y entonces Con papelito en mano Aquí están los correos De que la Lion Entertainment Si les contestó Y las que no respondieron De vuelta Fueron ellas Entonces ¿Por qué ahora venir a decir Que nosotros no contestamos? Y es que resulta Que en el año 2013 La Lion Entertainment Si les respondió Solicitando información A sus abogados Para poder evaluar Toda la situación Conforme a las disposiciones Legales Porque Ahí intervino El bufete de abogados De la Lion Entertainment Y resulta Que tus tías Las alemanas Pues hicieron bien Sopilotas Y no respondieron Entonces La agencia En aquel entonces Pues al no tener Una respuesta Archivó Todo este asunto Y lo dejó Inconcluso Entonces En este comunicado Que reveló El día 20 de junio La actual empresa Que maneja Ayu Dijeron Miren En primera Ellos fueron los que No respondieron Aquí están los recibos Aquí está toda La prueba Para que no vengan Y les cuenten Otra historia Y luego también La agencia dijo Ahora Hemos recibido Otro correo electrónico Y se está evaluando Porque Esta situación Al ser los artistas Los cantantes Más no Los titulares De derechos de autor Esto tiene que pasar Por un proceso legal De ambos países Y de nuestra parte Esto está siendo revisado Por el bufete De abogados De la agencia Para poder Dar una resolución Y también aclararon Que ni la Lion Entertainment Ni la actual Agencia de Ayu Ni la Ayu Habían dicho Que todo esto Se había resuelto Porque supuestamente Los integrantes De esta banda Habían dicho Que pues la agencia Lo dio como por resuelto Y que por eso Nunca les contestaron Y entonces dijo la agencia Ay no No, 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 no Nosotros ni dijimos nada Porque esto se archivó Porque ustedes Nunca contestaron Ahora Algo que hay que aclarar Es que si bien El nombre de mi comadre Ayu Se está arrastrando En todo este pedorro Directamente La acusación No es en contra de ella Sino la acusación Es en contra Del compositor Y del productor De esta canción Eso fue lo que dijo La agencia En esa parte De que los artistas Son los cantantes Más no los titulares De los derechos De la canción Ahora no sabemos Si la canción De esta banda Ellos la La compusieron La produjeron Y todo Entonces en ese caso En el caso de ellos Si serían ellos Los titulares De los derechos de autor O como esté registrado Ante Pues el organismo De derechos de autor De su país Porque eso es lo que dijo La agencia Todo esto tiene que ser revisado De manera legal Pero en el año 2013 El compositor Y productor De esta canción En específico De The Red Shoes Los zapatos rojos Había dicho Y había dado Un comunicado En el que Su composición De él Es original Porque no tiene que ver Con la melodía De ellos Que si bien Hay algunas similitudes Pero no es Ninguna progresión De la melodía De ellos Y hasta dio Toda la información Muy musical Que mira Técnicas Nosotras en música No somos Entonces si te explico Pues ni yo te voy Ni yo sé Ni tú me das a entender Oye Y pasando a otro tema Pues resulta Ay no La SMTTV Mira yo hasta Tensa me pongo De quererte hablar De la SMTTV Porque hay mucha Información alrededor De esta agencia Ah Por donde empezamos Mira yo voy a hacer Un repaso bien rapidito Porque Desde lo que pasó Con los integrantes De EXO Las promociones Que está haciendo El pleito Con el viejito Que no resulta Que era el viejito Y hasta fundó Una consultoría Allá en En Corea Que se llama Bloming Grace Algo así Ahorita de lo que yo Te vengo a hablar Es algo Positivo Podríamos decir Resulta Que el día de ayer A través de las redes sociales De la SMTTV Se reveló Wangya119 Que es una nueva Plataforma Y servicio Que está Estrenando La SMTTV Basada En el servicio De emergencia Del 911 Porque es una Plataforma A través de la cual Los fanáticos Alrededor del mundo Van a poder Avisarle a la agencia De cualquier situación Que ponga En p*** O en desventaja A sus artistas Como por ejemplo Pues situaciones De comentarios negativos Ahí los Los fans Van a poder Mandar Sus reportes De comentarios negativos De comentarios de hate Para que así la agencia Pueda tomar cartas En el asunto La plataforma A través de la cual Va a estar funcionando Wangya119 Va a ser a través De la plataforma De Essentown Ahí van a poder Ingresar Los usuarios Registrados En Essentown Con su número De ID Para hacer Sus reportes Van a seleccionar Ahí Según por lo que vi Hay un como Apartado Donde tú puedes decir Bueno voy a reportar Comentarios maliciosos Voy a reportar Alguna situación Con los derechos De autor De los artistas De SMTV La verdad es que Esto de Wangya119 Ha sido Un acierto Por parte de la agencia Porque De esta manera Nos está dando A entender Que se está haciendo Cargo de toda la situación Que hay alrededor Y que puedan poner A los artistas De la agencia Pero por otro lado También el fandom Como que no está Muy contento No por la plataforma Sino más bien Porque está Delegando Responsabilidades Y trabajo Que la agencia Debería de estar Haciendo a los fans Esto de monitorear Y de levantar Reportes Y de tener que estar Vigilando A otros usuarios Es trabajo Que debería de estar Haciendo la agencia Y le está delegando Todo ese trabajo A los fandoms Sin ninguna remuneración Por otro lado Resulta que Wangya119 Ya está dando Sus primeros resultados Porque dos Antifans De Teyon Vamos a hablar Ya de Teyon Han sido ya procesados Según lo que ha revelado La agencia Que luego de una Ardua investigación La agencia Ha llegado A Pues mira Ahora si Quedarle su estate Quieto A estos usuarios Que han dejado Comentarios maliciosos En contra de Teyon Y recalcaron Que parte de todo esto Ha sido gracias A la plataforma Que ya estaba En desarrollo Cuando todo esto sucedió Además de eso También reveló Que hay otros Cuatro usuarios De internet Que están siendo Investigados Y que están Ya a punto De ser procesados Por la agencia Para enfrentar cargos De manera legal Hablando justamente De Teyon De Teyon Tenemos noticias Pues su fandom Por primera vez En 17 años Se ha manifestado En contra de SMTGM Y han mandado Carritos de protesta En frente del edificio De la agencia Evidenciando Los malos tratos Hacia Teyon Las pocas promociones Y que No existe como tal Promociones adecuadas Para el artista Principalmente En el tema De los conciertos Que a pesar de que Teyon es una de las artistas Que más dinero le genera A la agencia Más ventas tiene No se le promociona Como debería de ser En el tema de que Lance más canciones Que hay Ciento Miren Yo tengo una opinión En el tema de lanzamientos Yo Si no mal recuerdo En una entrevista Escuché Que Teyon había dicho Que ella tiene un proceso Para crear su música Para lanzar música Ella no se apresura A hacer un lanzamiento Por tendencia O no se apresura A tomar decisiones En su música Por algo que esté O no de moda Sino que ella Entra en todo un proceso Creativo Y al final de cuentas Cuando lanza música Es porque se siente A gusto con esa música Que lanza Eso es lo que yo recuerdo Que leí O escuché En una entrevista Y que siempre Ha sido aplaudido Por el público Esa parte tan profesional De Teyon No vamos a negar El talento infinito Que tiene Teyon Y que siempre que hace Un lanzamiento Lo hace a lo grande Como por ejemplo Con Inbu Que de hecho Es cierto No tenemos lanzamiento De Teyon Desde Inbu Que Inbu Salió el año Paz ¿Ha lanzado algo Teyon recientemente? No verdad Evidenciaron que la agencia Pues no le presta Atención suficiente A Teyon Como artista Y evidenciaron El tema De los conciertos Que a pesar De que Teyon Es una gran artista SM8M Siempre la encasilla En lugares pequeños Para hacer sus conciertos Cuando Teyon Está al nivel De poder llenar Arenas Dentro de Corea En estos carritos De protesta Le hicieron ver A la agencia Que necesita Hacer una nueva Reorganización Dentro del fandom Para que realmente Conozcan la cantidad De fans Que existen De Teyon Registrados Y alrededor De esas cifras Poder planear Los próximos eventos Y darle difusión A esos eventos Que fue otro De los temas Por los cuales Se han quejado Mis comadres Fanáticas de Teyon Que según yo Seguimos siendo El mismo fandom Sowon Pero no sé Si los fans De Teyon Tengan otro nombre Por primera vez En 17 años El fandom Específicamente De Teyon Está levantando La voz Porque este Fandom de Tae Se ha caracterizado Por ser un fandom Bastante pacífico Por no hacer Alboroto Alrededor de la agencia Justamente Por no causarle Problemas a Teyon Pero esta vez Pues dijeron Mis comadres No ya no Con la niña No Pero siento yo Que últimamente Los carritos De protesta Ya no funcionan O sea Siento que es una Gastadera de dinero A nivel mediático Con el público Si funciona Porque se hacen Notas alrededor De eso Pero Su funcionalidad Para resolver El problema No 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 ha sido Comprobado Porque no por ver Carritos de protesta La agencia Va a cambiar Las cosas Sabes Quienes se enteran De todo esto Es el El público Allá afuera Pero la agencia No hace cambios Entonces siento que Últimamente Con tanto carrito Que se manda A tantos lados De protesta Como que La efectividad No es la que se esperará Para resolver El problema En si Que se está manifestando Justamente Hablando de críticas Ay A mi comadre Karina Cállate La boca Me la tienen Bien cancelada Allá en las chinas El público De china No hombre No quiere ver Pero ni en pintura La Karina Porque resulta Que tu tía La Karina A través De Bubble Que es la Plataforma De red social Donde se Conectan Los artistas De SMHT Con sus fanáticos Recomendó Un anime Llamado Heroes Academy Pero es muy popular Este anime De allá en los japones Pues resulta Que este anime Estuvo envuelto En una controversia Porque uno Porque uno de los personajes Tenía cierta conexión Con un evento Del cual La población China Está Muy Muy O sea Que es uno De estos eventos Que pues no Que no se puede O sea Que duele mucho La sociedad china Que fue un evento Que se desarrolló Durante la segunda Japonesa Con China Donde Había un proyecto En el que los científicos Japoneses Agarraban a personas De China Los esclavizaban Y hacían pruebas Médicas Científicas Con ellos En personas vivas Su nombre Se asociaba A ese evento Histórico Que ha marcado Mucho a China Pero todo esto Fue resuelto Porque le cambiaron El nombre Al personaje Aunque el antecedente Ya existía Para el público chino Pues la falta de respeto Ya se había cometido Y entonces El público de China Betó este anime Allá en China Está prohibidísimo Este anime Pues resulta Que este anime Pues lo está viendo Mi comadre Karina Y se le hizo fácil Recomendarlo Uy no Agárrate Porque el público De allá de China Como crees Como osas A compartir Y recomendar Eso que tanto daño Nos hizo Que no sabes Y entonces Ahora me están Atacando a mi comadre Karina Cuando ella Pues digo yo ¿A poco ella Fue la científica Que hizo eso? ¿Qué iba a saber Mi comadre? Pero tampoco Debemos de esperar Que todo mundo Sepa de esas situaciones Y más cuando son situaciones O sea No dudo que este Hecho histórico Haya marcado A la sociedad china Pero es que Los artistas No tienen la responsabilidad De estudiarse La historia universal ¿Cuántas cosas Han pasado en el mundo? Y si nos ofendiéramos Por todo Oye Pues no podríamos Vivir en paz La vera verdad Mi comadre Karina No hizo nada malo Solamente recomendó Un anime Ella no escribió El anime Ni tampoco Está haciendo referencia A ese momento Exacto del anime Ni tampoco Está emitiendo Una opinión Acerca de De ese hecho Histórico Ella simplemente Recomendó Un anime Que por X o Y Motivo Está Prohibido Dentro de China Pero ella No puede hacer nada Ella no escribió El anime Ella no Es la que está Doblando la voz Ni dibujó Al personaje Ni le creó La historia O estoy yo mal O soy yo La inculta La b***a Díganmelo La peluca Me hace b***a A lo mejor Ya nos vamos a poner serias Porque vienen tres noticias Bastante fuertes Esta semana Se informó Acerca De El De un cantante de ópera Llamada Choi Sung Que Participó en el año 2011 En un programa de competición De talentos Que fue Goreeans Go Talent Resulta que durante esta semana Los seguidores de este cantante Que tenía un canal de YouTube Se dieron cuenta Que en el último video Que había subido Al final había una carta Bastante preocupante Por lo cual Dieron Aviso A las autoridades De todo esto Porque además En la carta Venían pistas De donde lo Iban a poder encontrar El público Se preocupó mucho Hicieron llegar Toda esta información A las autoridades Y resulta Que el día 21 de junio Las autoridades Coreanas Confirmaron Que habían encontrado A este cantante Ya sin signos vitales Por lo tanto Empezaron a abrir Una investigación Para llegar A los motivos Y las causas De toda esta situación Aparentemente Según por los primeros Informes de la policía Todo apunta A que fue una decisión Tomada por este cantante No es la primera vez Que este cantante En el año 2021 Luego de haberse Involucrado En una controversia Bastante fuerte También habría Querido Llevar a cabo Este plan Pero en aquel entonces Fue rescatado Por las autoridades Y a partir de ese momento Se disculpó Con el público Porque en el año 2021 Un youtuber Y diversos usuarios A través del internet Descubrieron Que este cantante Estaba fingiendo Una enfermedad Y que además Estaba F***ando Documentos médicos Con los cuales Estaba pidiendo Donaciones A sus seguidores Y habría obtenido Bastantes donadores Entonces Cuando todo esto Fue descubierto Cuando toda esta farsa Fue puesta Ante la luz Recibió muchas críticas Por parte del público Como era de esperarse Este cantante No aguantó Toda esta presión Y entonces Quiso Tomar esta decisión Aparentemente Del año 2021 A la fecha Se dedicó A regresar Los donativos A todas las personas Que se lo pidieran Y mantuvo Una vida Lejos del ojo público Pero aparentemente Todo este incidente Del año 2021 Además de los problemas Que ya venía Arrastrando de su infancia Lo llevaron A tomar esta salida Según los primeros Reportes De la policía Choi Soon-Bong Participó En el año 2011 En Coreans Go Talent Cautivando A todo el público Primeramente Con su gran talento Para la interpretación De ópera Y luego Exponiendo Toda su historia De vida Que era una persona Huérfana Que por lo tanto Luchar por sus sueños Era muy crucial Lamentamos mucho Todo esto Porque hemos visto Un patrón Que se sigue repitiendo Dentro de todas Estas situaciones Pero bueno Nosotros como espectadores Desde el otro lado Del mundo Nos queda Pues observar Y si en algún punto Alguno de ustedes Tiene algún problema Algunas situaciones Bueno platicarlo Busquen ayuda La semana pasada Nos enteramos Que la actriz Parso Ryun Actriz de teatro De 29 años También habría partido De este mundo En el caso de esta actriz Todo se trató De un Al caer de las escaleras De su edificio Lo cual Le provocó Pues daños Muy severos Que terminaron La vida Según lo que se informó En aquellos días Es que a pesar De que fue trasladada Por los servicios De emergencia De allá de Corea Pues no se pudo Hacer más ya nada Justamente de la mano De todo esto Viene otra noticia Recordarán Que hace un par De semanas atrás Nos tuvimos que despedir Abruptamente Del integrante De Astro Moonbin Y que alrededor De toda esta situación Se crearon Muchos escándalos Se crearon Muchos rumores Muchas suposiciones Por parte de los medios De comunicación Incluso Influencers Dentro de la internet Afirmaron cosas Que no eran cierto Entonces Debido a todo esto Y debido a los rumores Que exparcieron Medios de comunicación La agencia Encargada del manejo De Astro Y que en su momento Fue la agencia Encargada de Moonbin Fantagio Y que me dio Un comunicado Esta semana En el que dijeron Que van a estar Tomando medidas legales Para castigar A todas estas personas Que se aprovecharon De este momento De crisis Dentro de la agencia De un momento Tan doloroso Para la familia Y para los integrantes De Astro Por lo cual Ya empezaron A tomar acciones Ya desde hace Desde que surgió Todo esto Tienen monitoreados A las personas A los usuarios Internautas Medios de comunicación Que crearon rumores La madre de Moonbin Tomó las redes sociales De la agencia Para dar un comunicado En el que agradeció A todos los fanáticos A todos los seguidores De Astro A todos los seguidores De Moonbin Por todas las muestras De cariño Y por todo el apoyo Que le hicieron llegar A ella Como mamá Del idol Y a toda su familia Porque estaban viviendo Momentos muy difíciles También pidió nuevamente A los medios De comunicación No crear más rumores Alrededor De una situación De una situación Tan dolorosa Vamos a pasar A otros tres temas Que traigo aquí Que no tienen que ver Con K-Pop Uno tiene que ver Con Titán El sumergible Que entró al mar Para ver los restos Los restos del Titanic Y resulta que hoy Hoy 22 de junio De 2023 Nos enteramos Que desafortunadamente Explosionó Y entonces Las personas Que iban a bordo Cinco tripulantes No sobrevivieron También vamos a hablar De el estreno De RuPaul Drag Race En México Y me pidieron Que hablara De Wendy En la casa De los famosos Pero pues no sé Como qué decir De mi comadre La Wenchis Vamos a empezar Con los dos temas Que son como más Alegres Porque este El otro si está fuerte Miren Está fuerte Pero también yo digo ¿Para qué? Vamos a empezar Con el de Titán Pues resulta Que hay una empresa Llamada Ocean Gates Que se dedica A hacer Visitas guiadas Turísticas Vender visitas turísticas Al fondo Donde se encuentra El Titanic Hace un par de tiempo Un youtuber Que se dedica A viajar por el mundo Alan por el mundo Ya había hecho Esta expedición Si ustedes quieren Saber más detalles Porque él había dicho Falta pulir Algunas cosas de seguridad Vayan a ver sus videos Miren yo Oceanóloga No soy Conozco del tema Soy marítima Soy almirante No Yo nada más Soy una vieja Ocicona Dentro de la internet Así que si ustedes quieren Información científica Y así datos Váyanse a buscar Al internet Aquí yo vengo Nada más A contar la chisma Resulta Que Pues unas personas Muy millonarias Pagaron el viaje Porque barato no es Cuesta 250 mil dólares Cada lugar Para que tú vayas A ver los Restos del Titanic Yo digo Ay no Si ya tenemos La película Que tiene imágenes Del Titanic Si hay tanto documental Pa que ponerse en riesgo Allá Está muy pegriloso Pero bueno Esta gente Es muy exótica A esa gente rica Le gustan las diversiones Locas Entonces Pues resulta Que ya se sumergen Y a una hora Con 45 minutos Perdieron la comunicación Con el buque Que se encontraba Arriba El buque de arriba Aparentemente Por lo que entiendo Controla Y guía Al sumergible Que no es un submarino Es un sumergible Y lo va guiando Para que no se pierda En la inmensidad Del océano Porque en cualquier Chico rato Puede venir Una corriente de agua Y los avienta Hasta por allá Entonces el buque De arriba Se comunica Con la cosa Que se sumerge Abajo Y los va guiando Para que logren llegar Son casi 4 kilómetros Lo que tiene Que descender El sumergible Imagínate La cantidad De agua Que hay arriba O sea La presión A la que están Expuestos Es enorme Si una persona Lograste Tan siquiera Llegar Un poquito No aguantas Esa presión O sea Explotas Se nos inflan Los órganos Y bye bye Ahí quedaste Ahora imagínate 4 kilómetros Pero bueno Se supone Que este sumergible Va recubierto De titanio Y de carbón Y no O polímero Bueno una cosa Así muy Era muy Era muy ligero Y es muy Este Y muy seguro Aparentemente Bueno resulta Que desde el domingo Perdieron comunicación Con el buque Que andaba Allá arriba Monitoreándolos Y pues Desde ahí No se supo más Entonces seguramente Si ustedes No viven debajo De una piedra Se han enterado De que Pues El mundo Ha movido Mar Cielo y tierra Para poder encontrar Que a mi Yo estoy muy de acuerdo Con esas opiniones Que han visto en twitter Ah porque se trata De gente rica Si los van a buscar Que digo Cualquier ser humano Tiene el derecho De ser buscado En caso de que se pierda Así Pero porque Si a estas personas Tan millonarias Se les está prestando Tanta atención Para buscarlos Lo mismo debe de ser Para personas Que no tienen El mismo recurso Para pescadores Que se pierden En alta mar Para gente Náufraga Que por X o Y motivo Terminan perdidos En el mar Y no son rescatados O los servicios De rescate Tardan horas Y horas En llegar Y cuando llegan A veces Ya el panorama No es alentador Porque a estas personas Se les destinó Tanto tiempo Y recurso Pero bueno Independientemente De eso Que es un tema Bastante complicado Resulta que Pues había oxígeno En el este sumergible Pero no oxígeno Para siempre Hasta antes de hoy Se creía Que pues El sumergible Se encontraba En el fondo del mar Que no habían podido Ascender O que había Habido O que se quedaron Atorados Pero resulta Que el día de hoy Mandaron un robot Al fondo del mar Para verificar Y encontraron Restos De lo que fue El El sumergible Y según por la información Que han dado Varios medios De comunicación El sumergible Se encontraba A casi Medio kilómetro De distancia De la proa Del Titanic Y ahí Explosionó Que es Explosionar Porque hemos visto Mucho Este término Explosionar Es lo contrario A explotar O sea Cuando explota Es pum Cuando explotaciones Y debido A como que Se chupa Así Como que Como que explota Para adentro Como que se hace Chiquito todo Debido a la presión Todas las personas Que iban dentro De esto Pues no sobrevivieron La verdad es que Como ser humano Saber que otras personas Terminan de esa manera Pues si te pega Si dices Ay no Luego hay mucho meme En el internet Que yo Nos vamos a ir todas A donde está el mismísimo Por andarnos riendo Pero es que también Luego mi lado racional Me dice Para que Para que bajas Allá Para que te pones En riesgo Tú sola Y además Pagas Pasando a otro tema El estreno De RuPaul Drag Race En México Mira Yo no lo he visto Yo soy muy fan De Drag Race Y Pero no veo Todas las franquicias Porque ya está La franquicia Regada por todo el mundo No la he visto Y esta de México No la he visto Nada más Vi la entrada De las reinas Al Workroom Y pues mira La verdad es que si Una que otra Si me dejó mucho Que desear Como que Pero Hay Hay varias chistosas Allá adentro Yo ya tengo Mis gallos Yo estoy con La Matraca Traca Trá La Galavaro Y mi Pero mi gallo Pero mi gallo Regina Botch Yo voy con ella Yo siento Es que es muy chistosa Es siento que Es de estas viejas culeras Ponzoñosas Pero chistosas Y a mi esas me gustan Porque me hacen reír mucho Entonces Hay que darle chanza También es la primera temporada De RuPaul En México A pesar de que hay otros productos Dentro del drag En México Pero pues son productos Que ya se han consolidado Y que ya llevan Toda una trayectoria Que independientemente De si una es fan O no De esos productos Pero pues si Ya llevan bastante tiempo Y ya se han logrado Ganar el cariño del público RuPaul La franquicia de RuPaul Está llegando a México Entonces todo eso Hay que ver Están probando Yo siento que Esta primera temporada Es de prueba y error No con las reinas Sino con el tema De la producción De como manejar el lenguaje Y todo eso Entonces Por ahí siento Que a mis comadres Les está costando No decir muchas palabras Que salen en otros realities De drags Pero pues bueno Vamos a ver como Si alguien por ahí Tiene la Paramount Plus Que me quiera prestar su cuenta Para que yo pueda Seguir de cerca Esto de la RuPaul Échemelo Me encanta Que esté Valentina Como presentadora Y mi otra comadre ¿Cómo se llama? Vas a ver Espera Ahorita te digo Es Lolita Banana También me gusta Me gusta el vocabulario De Lolita Banana Y siento que Lolita Banana Se va a terminar comiendo A Valentina Porque Valentina Es como muy correcta Como muy Me gusta Esa Ese glamour Del cine de oro De los 50's De Valentina Pero necesito Que sea más dinámica Necesito que Le eche más Y siento por ahí Que le va a fallar Un poco Los tecnicismos Y el vocablo mexicano Porque si Ya aprendió a hablar español Pero siento que por ahí Le va a fallar Que de hecho Yo desde que dijeron Va a ver RuPaul México Yo dije Que sea Valentina Por favor Esperaba que hiciera Algún chiste Con lo de sus temporadas Dentro de RuPaul En la En la 9 Y el All Star Donde participó Ahora El lip-sync Ya vi el lip-sync Del primer capítulo Híjole Hermanas Miren Comadres reinas Si van a andar Haciendo esas porquerías Híjole No No se puede Hacer un lip-sync En RuPaul De esa manera En otros realities De dragas Se sabe Que les exigen Como ser muy teatrales Y así No Aquí en RuPaul Es Llevamos Cuanto Tiempo Viendo La franquicia De la RuPaul En Estados Unidos Entonces Sabemos El formato De los lip-sync De RuPaul Aquí no hay Que tengo Tengo 7 props En el escenario Aquí es defenderte Tú solita Con uñas y dientes Y hacer uso De lo que tienes En ese momento De tu comedia De tu Sabes Hacer reír A las jueces O sorprenderlas O conmoverlas Entonces Ay no A mi si Miren Me dejó bien chueco El primer lip-sync De ese capítulo Porque me fui A spoilear yo solita Lip-synquearon Una de Belinda Una de Belinda En la oscuridad Bueno que también En la oscuridad Que podías hacer No pero si puedes hacer Algo así como Taparte los ojos Y caerte Y decir porque estás En la oscuridad Porque al final De cuentas Acuérdense Que en RuPaul Drag Race Uno de los puntos Más importantes Por los cuales Elige a las ganadoras Es por el lip-sync El lip-sync Aquí en la RuPaul Si tiene mucho peso Y siento que Como camiscomadres Por ahí les falló Tantito Y ay no vaya a ser La de mala No yo no quiero hacer Yo no quiero hacer Coraje Porque hay mucha Canción icónica En español Y hemos esperado Mucho esto Como para que vengan Arrastrarnos Con un lip-sync Que no eh Por favor Repito Yo soy una nada Queverienta Que seguramente Si me suben ahí Hacen un lip-sync Yo me voy a quedar Tiesa Estoica Pero porque Uno viene a opinar De lo que ve Yo no voy a juzgar El talento Ni mucho menos Porque quien soy yo Yo nada más vengo A ver la entretenición Y hablando de entretenimiento Wendy Guevara En la casa de los famosos Me pidieron mucho En un live Me dijeron Habla de Wendy Pero es que Que digo yo De la Wenchis Su casa Es La casa de los famosos Es ver Las transmisiones De la Wenchis Porque todo gira Alrededor de la Wendy Hay de Televisa Donde no me le de El premio A mi comadre Hay de ella Hay de ella Porque la que le está Dando rating Es la Wenchis No es Ni la Poncho Ni la Sergio Ni la Emilio Ni las otras personas Que están ahí De utilería Es la Wenchis La que da todo El contenido De la casa De los famosos Entonces Hay de ella Donde no me le den El millón de pesos A la Wenchis Ahora Hablando del Clan de las perdidas Pues fíjate Que la Wendy Si es la que mueve Todo Porque Cuando la Wendy No estaba ahí Encerrada En la casa De los famosos La Salma La Evelyn La Grecia Todas A cada rato Me aparecían En mi timeline De TikTok Y ahorita Ya no La única Que me aparece Es la Patas La única La Paulita Es la única Porque ella Si sigue dando contenido Es que Es que las dos Chistosas Son ellas dos La Wenchis Y la Paulita Quieren que yo Les hable De la Wenchis Pero déjenme Me pongo Como elegir Que cosas Hablar de la Wenchis Pero de que ella Es la que está dando El contenido Y de que es La casa de Wendy Y unos famosos Eso es Ahora yo siento Por ahí Que el Nicola Me anda queriendo Utilizar a la Wenchis Mi comadre No es bruta Ella tiene ojo De buen cubero Y ella Ve Ve Luego Luego Las intenciones Y yo siento Que ella ya se dio cuenta Que el Nicola La quiere utilizar Nada más Para que Los seguidores De la Wenchis No lo saquen No seas así Por ahí En el clan De las perdidas Hay otro Que hace lo mismo Y el público No lo quiere Por lo mismo Yo por ti Porque Las fanáticas De la Wenchis Son muy así Muy aguerridas A mi me encanta Ver todo lo que dice La Wenchis Hay unas cosas Que si luego Me ponen medio triste Y digo Mejor no Esto no Ahorita no Porque ahorita Yo emocionalmente No estoy estable Hasta aquí El video del día De hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Oye Acá abajo en los comentarios Dime si te gustan Los videos Así largos Como este De una hora Para que yo Te los siga grabando También dime Si te gustan Los videos cortitos Porque he estado Subiendo videos De 15 De 10 De 20 minutos Al canal Pero siento que Ustedes no les gustan Esos videos Entonces Vayan a verlos También voy a seguir Subiendo muchos shorts Así que activen La campanita De notificaciones Y pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye